curiosillo curiosilla bienvenido un día más a esta nueva lección del canal paloma núñez inglés pasa paso mi nombre es paloma y espero que te pueda ayudar con este tema que vamos a ver hoy que no es nada más y nada menos que el reporte de speech quieres saber lo que es el reporte de speech y cómo se hace cómo se pasa del estilo directo al estilo directo en inglés pues quédate tú solamente tienes que poner tus ganas ponte la pila coge lápiz y papel que vamos a verlo empezamos ya con esto del reporte de speech pero antes de nada déjame decirte que estoy súper contenta porque ya tenemos disponible y a la venta el pdf de las 20 primeras lecciones del canal es decir sus ejercicios mira qué bonito que ha quedado yo me lo impreso así para tener mi propio ejemplar para poder trabajar sobre el papel pero fíjate que chuli todos los ejercicios de las primeras 20 lecciones están aquí en este cuadernito ampliados con su propio botón para que puedas ir directamente a repasar la lección y con respuestas todas las respuestas están aquí incluidas y no sólo las respuestas que también hemos puesto aquí un glosario con una un acceso directo para que te puedas ir a ver el vocabulario al vídeo con las palabras más importantes así que ya lo sabes si te interesa me lo comentas que hablamos y te lo mandamos vamos a ver esto del reporte de speech antes de nada sabemos qué es el reporte de speech porque muchos de vosotros especialmente los que estáis ya en secundaria y en bachillerato pues estamos ya en la fase final del curso escolar y uno de los últimos temas de nuestro temario suele ser esto del reporte de speech esto no es más que reportar contar informar a otra persona de lo que alguien nos ha dicho anteriormente y esto implica hacer una serie de cambios en el discurso porque cuando alguien nos lo está contando en primera persona pues es algo que está entre comillas no lo dice con sus palabras textuales voy al médico pero si yo luego te lo cuento a ti te voy a decir me encontré con pepe y me dijo que iba al médico entonces tengo que saber poner todo eso cómo vamos a hacer esto muy fácil en primer lugar hay una serie de cambios que tenemos que tener en cuenta vamos a verlos la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer reporte de speech es go back a tense es decir tenemos que cambiar el tiempo verbal del estilo directo un pasito para atrás en el estilo indirecto nos vamos un escaloncito más para atrás es decir si el estilo directo es tan present simple a la hora de hacer reporte de speech yo lo voy a expresar en past simple si están present continuous lo voy a pasar a past continuous un pasito para atrás si están past simple lo voy a pasar a past perfect un pasito más para atrás lo mismo ocurre si me hablan en presente perfecto que yo después al contárselo a la otra persona lo voy a expresar en past perfecto el will si me hablan en futuro simple va a convertirse en would can se va a convertir en could más la obligación se va a convertir en un heart to email si expresamos probabilidad a la hora de reportarse la otra persona lo vamos a expresar con man no os preocupéis porque vamos a ir viendo un ejemplo con cada uno de estos cambios que os pongo aquí pero cuidado os pongo aquí un warning porque porque hay situaciones en las que no tengo que realizar ningún cambio y tenemos que saber qué situaciones son esas pues por ejemplo si es una situación presente que se está dando en este momento imaginaos que vamos tres amigos caminando y una persona una de las que está conmigo me dice tengo hambre pero la otra persona que tengo a mi otro lado no lo ha escuchado y me pregunta qué ha dicho entonces ahí no cambio y no voy a cambiar el presente simple de tengo hambre a me ha dicho que tenía hambre no no lo paso al pasado simple porque porque es una situación que se está dando en este mismo instante en el presente de decir dice que tiene hambre vale no cambios de presente tampoco cuando son hechos inalterables que quiere decir inalterables pues cuando es algo que siempre es verdad vale por ejemplo si yo digo madrid es la capital de españa eso no lo voy a cambiar no voy a decir ella me dijo que madrid era la capital de españa porque entonces parece que ya no lo es y sin embargo es un hecho inalterable es algo que sigue estando ahí y que sigue siendo verdad entonces voy a decir ella dijo que madrid es la capital de españa ahí tampoco tengo que cambiar cuando hablo de una rutina diaria de algo que yo hago todos los días o alguien me cuenta algo que hace todos los días al yo contárselo a otra persona tampoco voy a hacer un cambio en el tiempo verbal si alguien me dice yo me acuesto todos los días a las 10 de la noche eso digamos que se podría situar en hecho inalterable si es su rutina eso no cambia entonces cuando yo te lo cuento a ti te voy a decir pues me dijo mary que ella se acuesta a las 10 de la noche todos los días no que se acostaba en pasado todos los días a las 10 porque no ha cambiado es su hábito su rutina diaria qué pasa cuando tengo una oración que combina el pasado simple con el pasado continuo os acordáis del when y del why pues cuando tengo una oración de ese tipo tampoco cambio nada esto es igual que en español si tú me dices estaba planchando cuando fulanito entró por la puerta y yo luego se lo cuento a otra persona le voy a decir pues me dijo mi alumno que estaba planchando cuando fulanito entró por la puerta ahí no cambio nada cuando aparecen estos dos tiempos verbales combinados no hay nada que tocar y luego tiempos verbales o mejor dicho verbos que no cambian y para los que no tenemos que irnos ningún pasito para atrás pues cuando el estilo directo cuando lo que tú me cuentas a mí directamente me lo cuentas con un cult con un might con un shoot o 8 o con un wood en este caso lo vamos a dejar igual no lo vamos a cambiar entonces ahora que ya tienes esta tablita de cambios que tenemos que hacer con respecto al primer punto de tiempos verbales vamos a ver un ejemplo con cada uno de ellos vamos a ver directamente un ejemplo con cada uno de esos tiempos verbales con los que tenemos que hacer cambios para que con la práctica lo veáis mucho más sencillito fijaos hemos dicho que de present simple pasamos a past simple por tanto si yo tengo una frase que dice i want to eat entre comillas porque a mí alguien me ha dicho i want to eat y yo después esto te lo voy a contar a ti que te voy a decir te voy a decir he said él dijo he wanted to eat es decir hemos pasado este want en present simple a wanted vale también tenemos que tener en cuenta el cambio de sujeto porque claro imaginaos que a mí me lo dice tomás entonces tomás dice i want to eat yo luego tengo que decir y él dijo que él quería comer vale entonces tenemos que tener en cuenta varias cositas pero eso también lo vamos a ver ahora después qué pasa si está en negativo pues exactamente igual yo sé hacer el pasado simple en negativo pues voy a pasar del i don't like the new school a he said he didn't like the new school hemos pasado de i don't like tomás me ha dicho i don't like the new school no me gusta el nuevo colegio la nueva escuela y yo después te lo he contado a ti en pasado he said tomás dijo él he que él didn't like the new school que a él no le gustaba el nuevo colegio hasta aquí vamos bien vamos a ver ahora el presente continuo imagínate que yo te digo i'm reading a new book i'm reading a new book yo tengo aquí un presente continuo y tú luego te encuentras con un amigo le comentas que has estado charlando conmigo y que yo te he dicho i'm reading a new book como se lo vas a decir pues vas a cambiar este present continuous por un past continuous y vas a decir she said ella me dijo she was reading a book que estaba leyendo un libro veis simplemente me voy un pasito para atrás de presente continuo a pasado continuo hemos dicho que el pasado simple va a cambiar a un pasado perfecto que ya sabéis que se forma con had más participio pues vamos a ver si yo te digo i went to paris fui a parís y tú luego se lo cuentas a otra persona vas a cambiar este went del pasado simple a un past perfect y como lo vas a hacer pues vas a decir he said o she said ella me dijo he had gone to paris que había ido a parís es decir hemos cambiado como hemos dicho aquí mi past simple por un past perfect seguimos con más ejemplos de cambios ya hemos dicho que el presente perfecto también pasa a ser un pasado perfecto entonces si yo te digo i've studied english o i have studied english para que tú luego se lo cuentes a otra persona tendrás que decir she said refiriéndote a mí ella me dijo she had studied english hemos pasado del i have studied que aquí lo veis contraído a un had started si fuese negativa lo haríamos exactamente igual chicos imaginaos que en lugar de decir i have studied english lo que te digo es i haven't studied english en ese caso simplemente tienes que poner esto también en negativo she said she she hadn't studied english exactamente igual el will va a pasar a ser el would si yo te digo i will visit my family tú luego se lo vas a contar a otra persona diciendo she said ella dijo she would visit her family y fijaos porque además de cambiar este will por un would hay que tener en cuenta el tema de los pronombres soy yo la que va a visitar a mi familia entonces cuando tú esto se lo cuentas a otra persona tienes que decir ella dijo que iba a visitar a su familia de ella ya no pongo my porque ella no va a visitar a mi familia sino a la suya vale así que mucho ojito también con esos cambios que por supuesto los vamos a ver también a continuación de can pasamos al cut si yo te digo ay can speak italian tú luego se lo vas a contar a tu vecino oa quien sea y le vas a decir pues sabéis lo que me ha dicho paloma sí paloma es chica entonces voy a cambiar este gip por un sí 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 he could speak italian ella dijo que podía hablar italiano entonces pasamos el can a un could esta parte es facilísima vamos a ver algún ejemplo con estos modales que nos quedan pendientes vamos a ver estos dos últimos el más y el mei hemos dicho que más pasaba a ser un hat bien entonces si yo te digo hay más y más y tengo que irme cuando tú se lo cuentas a otra persona que me has encontrado y que yo te he dicho que me tenía que ir le vas a decir sí 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 veis tan fácil como pasar este más aún así el mei pasa a ser un mate entonces si yo te digo y me rain pues tal vez llueva no podría llover puede que llueva tú luego le vas a decir a otra persona me encontré con paloma y me dijo que podría llover y vas a decir he said it might rain veis qué fácil cambiamos este mei por un might y fijaos porque aquí os pongo un warning que dice reporting verbs que son los reporting verbs pues son verbos para reportar porque os pongo esto porque en todos los ejemplos al ser la primera lección de este tema que como aquí hay muchas cositas que comentar lo iremos desgranando en varios vídeos hemos utilizado constantemente ser se dijo que dijo que dijo que dijo que dijo que pero vosotros tenéis que tener en cuenta que podemos expresar esto de muchas maneras y yo aquí os he puesto pues unas cuantas para daros ideas bien tel contar coment comentó que podría llover en lugar de dijo que dijo que inform inform informó de lo que sea confes confes confesó lo que sea announce anunció es decir si yo te digo pues vamos a ser papás que no es el caso yo ya tengo lo que tengo que tener entonces él confesó que iban a ser papás o él anunció que iban a ser papás o él contó que iban a ser papás es decir no os quedéis estancados con el sed 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 ¿bien? promise si lo que te hago es una promesa pues ella prometió que vendría a visitarnos remind ella me recordó que vendría a visitarnos admit ella admitió lo que sea ¿veis? podemos utilizar muchos otros verbos que introducen el report de speech y no quedarnos estancados con el 666 bueno pues a todos esos verbos que podemos utilizar se le llaman reporting verbs hemos terminado con el punto 1 de go back a tense vamos a ver que otras cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer reported speech aparte de esa primera cosa que tenemos que tener en cuenta que es dar ese pasito atrás en el tiempo verbal tenemos que tener en cuenta también un segundo punto que es change pronouns lo habéis visto en algún ejemplo de los que ya hemos hecho hay que cambiar los pronombres porque a ti una persona es la que te está hablando en primera persona cuando te dice las cosas entre comillas pero luego tú estás hablando de otra persona que te has encontrado y que te ha dicho algo por tanto los pronombres van a cambiar si alguien te dice we go to the bus stop vale imagínate que nos encontramos por la calle yo estoy con mis amigos y nos encontramos y te digo ah we go to the bus stop pues nosotras vamos ahí a la parada del autobús tú luego le vas a contar a alguien que te has encontrado conmigo y le vas a decir she said ella me dijo they went to the bus stop es decir me encontré con paloma y sus amigas y ellas iban a la parada del autobús si te fijas este we lo cambiamos por they así que mucho ojito con esto porque la persona que hablaba y que te contaba las cosas es otra si te digo o imagínate que tenemos otra vez a tomás que se ha comprado pues una radio en una tienda no le funciona la radio y va a la tienda y dice quiero mi pasta de vuelta quiero mi dinero de vuelta y te lo cuenta vale entonces o tú eres la dependienta de la radio y vas a hablar con el encargado y le dices que me dice este señor que quiere su dinero de vuelta ¿cómo lo vamos a decir? he said he wanted his money back es decir el señor te está hablando en primera persona por eso te dice I y por eso te dice my money pero cuando tú se lo comentas al encargado y le dices pues ayer vino un señor he said he ya no es I es he porque es el señor el que pidió su dinero wanted aquí hemos hecho nuestro cambio de presente a pasado his money back su dinero de él porque no es el tuyo el que quiere es el de él el que había pagado él ¿vale? así que estas cositas las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer el report de speech y lo mismo ocurre con los adverbios de tiempo y de lugar tenemos que hacer cambios ¿por qué? porque por ejemplo os pongo aquí el this o this pasa a ser un that o un those es decir si yo te digo I love this class y tú luego se lo cuentas a otra persona lo que yo te he dicho le vas a decir she said she loved en pasado that class aquella clase porque ya no estás en la clase donde te lo he contado yo a ti entonces le tienes que decir pues ella me dijo que le gusta que le encanta esa o aquella clase ¿bien? el here pasa a ser un there pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior si yo te digo hoy comemos aquí y tú pues se lo cuentas después a otra persona y entonces estábamos ahí y soltó fulanita entre comillas hoy comemos aquí al pasar la report de speech fulanita dijo que ese día comíamos allí donde estábamos en ese momento por eso el here pasa a ser un there mismo ejemplo si te digo today hoy comemos aquí y después tú se lo cuentas a alguien le vas a decir pues Paloma dijo que comíamos allí that day ese día el día que lo dijo porque no tiene por qué ser el mismo día en el que yo te lo estoy contando a ti con tomorrow ¿qué ocurre? que si nos encontramos y yo te digo pues mañana iré a tal sitio y tú después se lo cuentas a otra persona a lo mejor ya han pasado varios días desde que yo te lo conté a ti entonces tú le vas a decir me dijo Paloma que iba al cine the next day al día siguiente al día siguiente de encontrármela ¿vale? y con yesterday podemos decir dos cosas o bien the day before yesterday I went to the cinema ayer fui al cine esto lo vamos a pasar a reporte diciendo me contó Paloma que ella había ido al cine porque yo te lo he contado en pasado tenemos que pasar a un past perfect the day before o the previous day o el día previo previo a que yo me la encontrara y me lo contase ¿bien? bueno pues me aparto un poquito por si queréis hacer pantallazo que yo me muevo mucho y os tapo sé que os tapo os habéis quejado lo sé lo sé si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios hoy nos hemos centrado solo en un tipo de reporte de speech que son los statements es decir declaraciones simplemente oraciones enunciativas donde yo digo algo ya sea afirmativo o positivo en próximos vídeos vamos a ver cómo pasar a reporte de speech órdenes o peticiones porque yo también te puedo contar si te digo siéntate pues me dijo que me sentara ¿cómo decimos eso? es una orden o me pidió que le dejase el libro ¿vale? si alguien te habla con un imperativo ¿cómo pasamos eso a reporte de speech? y vamos a ver también cómo pasar a reporte de speech las preguntas ya sean preguntas de respuesta sí o no ¿eres español? sí ya está me preguntó si era español ya está o preguntas de WH questions si yo te digo ¿qué tiempo hace? y tú luego se lo cuentas me encontré con Paloma me preguntó ¿qué tiempo hace? o ¿qué tiempo hacía? ah ¿qué habrá que poner? pues no lo sé pues no te pierdas los próximos vídeos porque vamos a ver esto cómo hacer el reporte de speech en preguntas así que ya lo sabes si no lo has hecho ya suscríbete dale a la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos que vamos a publicar y sigue con la pila cargada que vamos a seguir despegando haremos alguna práctica en próximos vídeos también sobre el tema de reporte de speech así que no te lo pierdas gracias por estar ahí y hasta pronto gracias